Espera, voy a hablar. A ver, ahora si está en serio. ¿Por qué la gira, hijo de puta? No, porque no salió al Germán. En serio, es un desafío. ¿Cómo que pasa, colegas? Somos Rock Systems Crew representando España, Alicante y Murcia. Y estaremos ahí con todos ustedes en Luxemburgo el día 27 de mayo, tío. Ahí estaremos, cabrones. Dándonos por culo. Nos vemos ahí. Nos vemos. Prosisten, hijos de puta. Tu puta cara.